Espacio Sonoro Fuiste tantas cosas a la vez Que hoy me cuesta creer que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada Que hoy me haces tremecer Fuiste tantas cosas a la vez Que hoy me cuesta creer que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada Que hoy me haces tremecer Espacio Sonoro Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mi que se marcha Ese anhelo fue su tiro Como el punto se ha perdido Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mi que se marcha Y me cuesta hoy saber Que tu amor nunca fue mío Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mi que se marcha Amiga de mis enemigos yo Aquel tonto en tu camino Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mi que se marcha Y aunque mucho te adore Mejor que no pudo ser Espacio Sonoro Espacio Sonoro De menor a mayor Espacio Sonoro Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mi que se marcha La fiesta, tu crueldad El amor fue tu maldad Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mi que se marcha Yo no sé por qué te quiero Si tú eres como hielo Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mi que se marcha Como arena junto al mar Mi resaca queda ya Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Fuiste tantas cosas a la vez Fuiste pena el castigo Ese algo que de mi vida ha partido Fuiste tantas cosas a la vez Que hoy me cuesta creer Que no seas nada Fuiste tantas cosas a la vez Y para qué pensar en ti Si ahora me encuentro feliz Espacio Sonoro Fuiste un poco de mi que se marcha Los bonus sonoro Ese lo que quita me cuesta Quiero que se marcha Quiero ser que te quiero Quiero ser que te quiero